La sin conflicto político, protestas en la calle y miles de personas disgustadas. Sin embargo, la razón fue esta mujer. Asia Vivi, una mujer de 52 años que había sido acusada por blasfemar contra el profeta Mahoma. Dicha acusación le costó 8 años de prisión. Incluso corrió con el riesgo de que la sentenciaran a muerte. El castigo por blasfema es solo la decapitación, cantan furiosos estos manifestantes. Ningún cristiano pakistaní ha sido detenido por cargos de blasfemia por más tiempo que Vivi. Si ella hubiera perdido su apelación final, podría incluso haber sido condenada a muerte. Pero en un fallo histórico, la Corte Suprema de Pakistán anuló la sentencia a muerte y la absolvió del supuesto delito. Creo que en última instancia Asia Vivi obtuvo justicia de la Corte Suprema de Pakistán. Y todo el crédito va al juez Asif Saeed Khan Khosan y al honorable presidente del tribunal, Mian Saqib Nizar. La Corte Suprema de Pakistán ha emitido un juicio tan excelente. Es un juicio histórico, un hito histórico, y será un precedente para el establecimiento de juicios durante muchas décadas. Muchas, muchas décadas. De hecho, probablemente siglos por venir en la historia judicial de Pakistán. La ley de blasfemia en Pakistán se basa en el Sharia, la ley islámica, que ordena la ejecución de los culpables de cometer blasfemia contra el profeta Mahoma. Incluso con la decisión del tribunal de liberarla, es probable que ella no esté segura. Otros prisioneros liberados por cargos de blasfemia han sido asesinados por extremistas islámicos. Ahora, tras su absolución, su familia teme por su vida. Es por eso que el esposo de Vivi, Ashik Masih, está solicitando asilo para su familia, ya que, según él comenta, él y su familia están aterrados. Masih ha pedido al primer ministro del Reino Unido que intervenga y negocie la libertad de su familia. También ha pedido ayuda a líderes canadienses y estadounidenses. Por su parte, el gobierno hace un fuerte llamado a los manifestantes a detener los disturbios. Hoy, quiero decirle a mi nación que no escuche a estos manifestantes extremistas que están tratando de incitarlos. Esto no es el servicio del Islam. Esta es la destrucción del país, un acto de los enemigos del país, que incita a la gente a matar a los jueces y a las tropas a rebelarse contra el jefe del ejército del país. Mientras este conflicto continúa, Tahira Abdullah, activista de derechos humanos, asegura que es responsabilidad del gobierno todo lo que le suceda a Asia Vivi y su familia. Las agencias policiales, la policía, es responsable de la protección de la vida, la seguridad, los bienes de Asia Vivi, sus familias, sus amigos, sus partidarios, la comunidad cristiana, los defensores de los derechos humanos, sus abogados, y especialmente los jueces de la Corte Suprema de Pakistán. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La Corte Suprema de Pakistán